Buenos días, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en DGES TV, TV Aprendiendo y ahora es el turno de la Escuela Secundaria Técnica número 10 con esta participación de lectura en atril llamada El Censo de Emilio Carvallido, les voy a dejar los micrófonos para que trabajen. El Censo, los personajes son Remedios, Dora, Erlinda, Concha, El Empadronador y Paco, en una vivienda en el rumbo de la lagunilla. Remedios está probándose un vestido, es una señora generosamente desproporcionada por delante y por detrás. Dora, la ayuda, Erlinda, corta tela sobre la cama, Concha, cose en una de las máquinas. La ropa anteriormente usada por Doña Remedios, cuelga de una silla. Pues, me ve un poco buchona, ¿no? No, Doña Remedios, le queda muy bien, muy elegante. Es espejo deforma mucho, tenemos que comprar otro. ¿No se me respinga de atrás? Sí, ¿verdad? No se le respinga nada, esta concha no sabe de modas. Pues yo me veo un respingo. Erlinda va y da a la falda un feroz tirón hacia abajo. Ahora sí, muy bonito, realmente nos quedó muy bonito. Es un modelo francés. Tocan el timbre, Dora va a abrir. Pues creo que así está bien. ¿Cuánto falta darles? 50 pesos. Me lo voy a llevar puesto. Vuelve Dora aterrada. Ahí está un hombre del gobierno. ¿Qué quiere? No sé. Pues pregúntale. ¿Le preguntó? Claro. Sale Dora. ¿Cuándo se manda a hacer otro? Pues anda pobre la patria. A ver. Doña Remedios, nos llegaron unas telas preciosas. ¿No tiene usted idea? ¿Sí? Preciosas, hay un brocado amarillo. Mire, palpe pura seda. Ay, qué chula está. ¿Y esta guinda? Es charmés de seda, me las trajeron de Estados Unidos. A nadie se las he enseñado todavía. Concha dice por señas que no es cierto, que son de aquí. Remedios la ve sorprendidísima. ¿De Estados Unidos? Concha insiste, no, no son de Estados Unidos, son de aquí. Sí, me las traen sobrina de contrabando. Entra Dora enloquecida. Que lo manda a la Secretaría de Economía y ya averiguó qué cosemos. Esconde esas telas. ¿Cómo? Trae muchos papeles. Papeles, ay Dios, lo que se les viene encima. Ustedes no están registradas. ¿En dónde, doña Remedios? Ay, no, figúrese. Claro que sí, solo que Dora no sabe nada, siempre está en la luna. Ah, sí, sí estamos. Leí que ahora se han vuelto muy estrictos. Pobres de ustedes. Ya me voy, no me vayan a comprometer en algo. Adiós, eh. Qué multota se les espera. Sale, se lleva su otro vestido al brazo. ¿Qué tienes que informarle a esta mujer? Virgen, ¿qué hacemos? ¿Lo dejaste allá afuera? Sí, pero le cerré la puerta. Tú eres nuestra sobrina, ¿lo oyes? Yo no, ¿qué? Las groserías para después. Tú eres nuestra sobrina y aquí no hacemos más ropa que la nuestra. Y el letrero de la calle. Y el de nuestras amistades y ya. Ay, yo no creo que... Escóndese vestido. Toquidos en la puerta. ¿Se puede? Ya se metió. ¿Qué se le ofrece, señor? Buenas tardes, vengo de la... ¿Puede saberse quién le invitó a pasar? La señora que salía me dijo que... Porque esta es una casa privada y entrar así es un amayamiento de morada. La señora que salía me dijo que pasara y... Salga usted de aquí. Oiga usted. Ay, Dios mío. Salga. Un momento. Echa usted de su casa a un empadronador de la Secretaría de Economía y en frente de testigos. No, tanto como echarlo no, pero yo no lo autorice a entrar. Mire, estoy harto. El sastre me amenazó con las tijeras. En la tortillería me insultaron. ¿Ve usted estas hojas? Son actas de consignación. Si usted se niega a recibirme, doy parte. ¿Pero qué es lo que quiere? Empadronarlas. ¿Qué horas son? En estos momentos se está levantando en toda la república el censo industrial, comercial y de transporte. Yo soy uno de los encargados de empadronar esta zona. Aquí en la boleta dice que todos los datos son confidenciales y no podrán usarse como prueba fiscal o... Entonces esto es del fisco. No, señora. Todo lo contrario. La Dirección General de Estadística y el fisco no tienen nada que ver. Un censo sirve para hacer... Pero usted habló del fisco. Para explicarle que nada tiene que ver. Pues esto no es un taller ni... Mire, la jovencita es mi sobrina. Dame cincuenta pesos. Es mi sobrina y la señora es mi cuñada y yo... ¿Que te ve qué? Somos una familia nada más. Concha niega con la cabeza. El empadronador no la ve. El empadronador preparando papeles y pluma. Un tallercito familiar. Cincuenta pesos. No, taller no, Dora. Si ni... Si ni vale la pena que pierda el tiempo. Ay, de veras. Pero... Concha, ¿no tienes? ¿Para qué quieres cincuenta pesos? Para nada. Ay, a ver si Paco. Es muy tonta. Pobrecita. Perdóname un instante. Sale tras la otra. Concha corre con el empadronador. Si es un taller, cocemos mucho. Y aquí mire, esto está lleno de telas y las venden. Dicen que son telas gringas, pero las compran en la lagunilla. Me pagan re mal y no me dejan entrar al sindicato. ¿Usted puede inscribir en... ¿Usted me puede inscribir en el sindicato? No, yo no puedo y no sé. ¿Qué sindicato? Pues no sé. Si supiera me inscribiría yo sola. ¿Hay muchos sindicatos? Sí, hay muchos. De músicos, de barrenderos, de choferes. Hay muchos. Pues no, en esos no. A usted le ha de tocar el de costureras. Ah, sí. Déjeme apuntarlo. Nomás entro y me pongo en huelga. Ay, esa chaparra es re mala. Ayer corrió a Petrita porque su novio la embarazó y ya no podía coser. Le quedaba muy lejos la máquina y a mí me obligó a raparme. Figúrese, dice que tenía yo piojos. Mentiras, ni uno. Pero me echó de DT y arde. Ah, ¿y no tenía? Ni uno. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo nada, le decía que aquí no es taller. Bueno joven, pues ya ve que esta es una casa decente y que todo está bien. ¿Y esto? ¿50 pesos? Por la molestia. Adiós, lo acompaño. Oiga señora. Señorita, aunque sea más largo. Señorita, esto se llama soborno. ¿Qué se ha creído? Tenga. Con esto bastaba para que levantara un acta y le encerraran en la cárcel. Voy a hacer como que no pasó nada, pero usted me va a dar sus datos. Ya, y a prisa, por favor. A Irlinda le timblan las piernas. Se siente en una silla. Ahora sí está aterrada. Razón social. ¿Cómo? ¿A nombre de quién está esto? No está a nombre de nadie. ¿Quién es el dueño de todo esto? El jefe de la casa es Francisco Ríos. ¿Cuánta materia prima consume al año? ¿Materia prima? Sí, telas, hilos, botones. Al año, ¿cuántos carretes de hilo usarán? Dos o tres. ¿Cómo es posible? Jesús. Habrá que calcular. ¿Hacen trabajos de maquila? No señor, cosemos. Eso es, pero ¿con telas ajenas o venden telas? Ay, no señor, ¿cómo vamos a vender telas? No vendemos. ¿Podría ver qué hay en ese cajón? ¿Ahí? Sí, ahí. Nuestras cosas, ropa, vestidos, ropa interior. ¿Ropa interior? Cosas privadas. Bueno, pues déjeme verlas. Eso está lleno de telas, ¿verdad? Judas. Concha se sonríe. Baja la vista. Dora empieza a llorar en silencio. Erlinda se pasa la mano por la frente. Está bien, aquí hay unas telas, pero son nuestras, de nuestro uso, y no las vendemos. Son puros vestidos nuestros. ¿Cuántos cortes? ¿37 vestidos van a ser? Nos encanta la ropa. Ay, Erlinda, este señor parece un ser humano. Dile, explícale. Señor, somos solas, mi marido está enfermo y no puede trabajar. Se emborracha. A mi cuñada y a mí empezamos trabajando, cosiendo a mano, y ve usted que tenemos buen gusto. A las vecinitas les parecieron bien nuestros trabajitos. Ay, señor, nos sangraban los dedos, ni dedal teníamos. Mira estas telas, así las ganábamos, con sangre. Yo le suplico, por su madre, por lo que más quiera, no nos hunda usted. No podemos pagar contribuciones si casi no ganamos nada. No podemos. Acepte los 50 pesos. Dora, cállate ya. Acéptelos, no tenemos más, se los damos de buena voluntad. Pero váyase, váyase. Pero, señora, no entiende. Esto es para estadística, de economía. Los impuestos son de hacienda. Esto es confidencial, es secreto, nadie lo sabrá. ¿Qué horas son? Van a dar las dos y no hemos hecho nada. A ver, contésteme. Pregunte lo que quiera. Por favor, entienda. ¿Cómo cree que les iba a ser un daño? Pero debo de entregar 20 boletas cada día. Y llevo 6, 6 boletas. Y ayer, nada más entregué 15. Yo estudio, necesito libros, necesito ropa. Mira mis pantalones. ¿Ve qué valencianas? Mira mi suéter, los codos, mi calzón. A ver. Y no quiero que me corran antes de cobrar mi primera quincena. ¿No tiene un cigarro? No tengo nada. Soy yo, socedora. El empadronador saca un cigarro y lo enciende inconscientemente. El censo es... Ya le expliqué, es un... No tiene que ver nada con los impuestos. No les va a pasar nada. Entra Paco, adormilado, con leves huellas alcohólicas en su apariencia y voz. ¿Qué sucede? ¿Por qué lloran? Señor, ¿usted es el jefe de la casa? A sus órdenes. Mire, usted, sus esposas no han entendido. No es Areén, señor. Yo soy su hermana. Perdón, mire, ¿usted sabe lo que es un censo? Claro, el periódico lo ha dicho. Un recuento de población. Todos los grandes países lo hacen. Eso es, y un censo de industria, comercio y transporte es un recuento de eso mismo. Pues claro. Muy bien. ¿Y por eso lloran? No se fije, son tontas. Concha, tráeme una cerveza. No soy su gata. ¿Cómo no? Toma, y no te tardes. Una 2X fría, ¿eh? Usted toma una, ¿verdad? No puedo, trabajando. Mmm, me imaginé. ¡Ándale! Los datos del censo son confidenciales. La Dirección General de Estadística es una tumba, y yo, otra. Nadie sabrá lo que aquí se escriba. ¿Y para qué lo escriben, entonces? Quiero decir, lo saben en estadística. ¿Como pura información? Sí. ¿Nada personal? Nada. Todo se convierte en números. ¿Archivan los datos? Sí. ¿Y se los mandan al fisco? Sí. No. Pero usted entendía. Usted sabe lo que es un censo. Es ser patriota, engrandecer a México. Es... Ay, ¿no lo leyó en el periódico? Ay, los periódicos dicen puras mentiras. Vamos a ver. Si no es para ganar más con los impuestos, ¿para qué van a gastar en el sueldo de usted, en papel muy fino, en imprenta? Es como... Mire, la nación se pregunta, ¿cuáles son mis riquezas? Y hace la cuenta. Como usted, ¿no le importa saber cuánto dinero hay en su casa? No. Pero, ¿tiene que contar cuánto gastan? ¿Cuánto gastarán? Nunca. ¿Pero cómo no? Bueno, ustedes no, pero un país debe saber cuánta riqueza tiene. Debe publicarlo. ¿Para qué? ¿Para que cuando lo sepan los demás países le caigan encima? No, yo no voy a ayudar a la ruina de mi patria. Es que... Es que ya son casi las dos. A las dos y media debo de entregar mi trabajo. Ah, pues vaya usted. Yo no le quito el tiempo. ¿Y qué voy a entregar? Nadie me da sus datos. Todo el mundo llora. Me van a correr. Hoy no llevo más que seis boletas. Usted, deme los datos. De lo contrario, es delito. Ocultación de datos. Puedo levantar un acta y consignarla. Consígneme. Se verá muy bien arrastrándome a la cárcel. Muy varonil. No se exalte. No se exalte. Nadie le oculta nada. ¿Pero usted cree que vale la pena hacer llorar a estas mujeres por unos datos? Pero si no les va a pasar nada. Les pasa. Mire, sufren. Ya no llores, mujer. Ya no llores, hermana. Aquí tiene. Siguen llorando. Tengo que llenar veinte boletas. Y llevo seis. Pues llene a prisa las que le faltan. Yo le ayudo. ¿Qué hay que poner? ¿Pero quiere que inventemos los datos? Yo no. ¿Usted? Ande. Primero es uno y después los papeles. Tenga. Una poca, un vasito o algo más fuerte. Un tequilita. Qué brazón. Órale, claro, hombre. Pues a prisa. Despejen la mesa. Solo así. Señora, señorita. Ya no voy a llenar la boleta de ustedes. Pero, ¿pueden ayudarme con unos datos? A ver, vieja. Ayúdenos. Hay que ayudar aquí a mi señor sensor. Un tequilita, mi sensor. Muy chico. ¿Y una botanita? A ver, ¿se puede con lápiz? Con lápiz, tinta, nada más. ¿Los ayudamos? Pues a ver si pueden. Si no, yo las corrijo. ¿Rompemos esta? La de ustedes, pónganle una cruz grande y nulificada. Ahora, imagínense que tienen un taller con 15 máquinas. Y vaya escribiendo cuántos vestidos haría el año, cuánto material gastarían. Haga la cuenta por separado. Y usted, imagínese un taller más chico, con 8 máquinas. Las preguntas que no entiendan, sáltenselas. Yo las lleno después. Se sientan con él, trabajan velozmente. Mi taller va a ser precioso. Se va a llamar Alta Costura. S en C de RH. ¿Y qué dirección le pongo a mi taller? Cualquiera de esta manzana. ¡Salud! Le voy a poner la dirección de don Yaremedio. Yo preferiría un taller mecánico, eso voy a hacer. La autógena S.A. Pellizca concha. ¡Ay, cállate! Con estos 50 pesos podríamos mandar a Judas a comprar tortas, ¿no? Telón. Pues muchas felicidades a los chicos y al profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Tienen bastantes comentarios en el chat, creo que lograron atrapar a toda… y cautivar a toda la audiencia. Les vamos a comentar y compartir con ustedes cuáles son las escuelas secundarias técnicas que están conectadas y que estuvieron muy al pendiente de todo lo que estuvieron haciendo. La técnica 7, la 30, la 32, 73, 116, 17, 18, 19, 3, 33, 40, 42, 51, 56, 60, 63, 53, 105, 84, 100, la 100, la 26, la 62, entre otras, ¿eh? Porque si no, no termino. La Escuela Secundaria Técnica número 120 nos remota a las radionovelas que son las que más atención se les ponía ya que no hay imágenes. La 118, felicidades, esto hace que nosotros creemos e imaginemos estas imágenes. Técnica 44, felicidades, creo que a los alumnos les gustará más la lectura. Claro, con este tipo de actividades seguramente a ellos les gustará. En la técnica 33, felicidades a la Escuela Secundaria Técnica número 10. La técnica 78, ¡ah, qué bien les sale! Como es una radionovela. La técnica 118, ¿cuál es el objetivo de la lectura en atril, profesor? Bueno, primero saludos y un agradecimiento para todas las escuelas secundarias, hermanas, que nos están viendo en este momento. Tenemos en todas nuestras escuelas este programa para reforzar precisamente la lectura. Entonces pensamos precisamente, de acuerdo a los comentarios, que con una actividad que a los chicos pueda de alguna manera entretenerles, informarles, aprender, pueden ellos realizar este ejercicio de lectura, hacer que sus demás compañeros también se puedan involucrar y llegar a ese objetivo de mejorar precisamente tanto su velocidad, la comprensión y el entendimiento del público. La técnica 120, les ayuda a los alumnos a interactuar y a llevar su imaginación muy lejos. La técnica 30, creo que estos jóvenes están dando un ejemplo de cómo se debe hacer el fomento a la lectura en las escuelas. La técnica 40, ¿estaría bien que se hicieran concursos de lectura como lo están haciendo nuestros compañeros? La técnica 39, felicidades a los chicos, está divertidísima la lectura. La técnica 60, interactúan muy bien. José Vasconcelos, felicidades, está muy agradable, entretenida y motiva a la lectura. Técnica 60, desde luego requiere de mucha práctica. Chicos, ¿me podrían contestar cuánto tiempo se tardaron en preparar en todo esto? Más o menos, un cálculo, chicos. Bueno, esta obra ya estaba preparada desde el año pasado, pero las circunstancias no nos dejó hacerla y ya para este año hicimos primero una pastorela y luego acabando eso ya empezamos a hacer esto. Lo íbamos a hacer actuado, pero nos faltó un personaje, entonces por eso decidimos hacerle en atril y alrededor de dos meses estuvimos ensayando. Muy bien, también me podrían compartir cómo eligieron a los personajes, fue el profesor quien decidió qué personaje iba a ser cada uno de ellos. Sí, generalmente dentro de una de las actividades de la escuela, que es el grupo de teatro, vemos primero quiénes son los chicos que pertenecen a ella, sus características, no únicamente las características físicas, sino también naturalmente su voz, lectura, para que más o menos nos den una idea con respecto a los personajes. Sobre todo en este caso, y por ahí escuchaba los comentarios, si es casi tipo radionovela, para que de alguna forma al estarlos escuchando, el público pueda percibir ciertas características por la voz de ellos. La técnica 68, el grupo de tercero A está asombrado porque apagamos la pantalla y dejamos el audio. Fíjense nada más qué interesante, y me imagino que ellos le pusieron cara a cada uno de los personajes y se imaginaron toda la situación. La técnica 40, me parece muy bien, todos aquí quedaron sorprendidos porque hicieron la lectura muy interesante. La técnica 120, felicidades al profesor narrador, lo hace muy bien. Técnica 56, la temática está muy interesante y el énfasis y la entonación que le dan a la lectura es divertida. Muchas felicidades, José Vasconcelos, podemos ver el futuro. Ah caray, ese está todavía mejor, que me den los números del Melato entonces. Técnica 60, buen maestro, José Vasconcelos, la van a representar en otros lugares, nada más en la escuela o cómo van a hacer esta actividad, profesor. Bueno, el año pasado también por ahí tuvimos oportunidad tanto de venir aquí a TVDG, que es como en algunos casos, siempre y cuando no interfiera naturalmente con las actividades habituales escolares de los chicos. Fuimos a otras escuelas, fuimos hasta la 120, ¿verdad? Allá… A Parres. Exactamente, pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora el que los chicos oyeran directamente, o sea, en vivo una lectura de teatro en atril, entonces bueno, podríamos ver la manera de que si hay alguna invitación y nuestras autoridades y los padres de familia de los chicos nos lo autorizan, con todo gusto podríamos ir a sus planteles. Quiero preguntarles ya rapidísimo, ya para despedirnos, a cada uno de ustedes, ¿cuál es el mensaje que les deja esta obra? Por acá, empezamos. Pues más que nada el respeto y que también no se dejen engañar por las apariencias, porque creían que se iban a meter en problemas al darle los datos al empadronador, pero pues no solamente era una pequeña encuesta que pudieron haber resuelto rápido y pues hicieron un problema aún más grande. Ok, por acá. Tu opinión, ¿qué es lo que te deja esta obra? Pues a mí sí me gustó porque como que los personajes se ponen muy nerviosos nada más por una simple encuesta, como si les fueran a robar o les fueran a hacer algo, pero sí a mí me gustó, agradable. ¿Tu opinión? Pues se me hizo una obra muy padre, principalmente porque se alocan las señoras por algo que todos investigaron bien y pues ya creían que hasta casi las iban a matar, pero no. Entonces, pues sí, estuvo un poco divertida y me gustó hacer mi personaje. Tiene algo de respeto y también como las costureras se ponen muy nerviosas por lo que el empadronador les dice y al final era solo contestar unas preguntas. A mí también me gustó mucho la obra porque interactuamos mucho y con las voces pues ya te lo vas imaginando en tu cabeza y vas diciendo ah, esto puede ser y ya. Y también pues yo digo que cada uno de los mexicanos tenemos que investigar más a fondo de nuestro trabajo, por ejemplo, de las costureras que le pueden ir a hacer las encuestas y pues se alteran mucho por las preguntas, así que tenemos que investigar más, informarse. Profesor, ¿su opinión? Bueno, yo considero que estas obras que vienen en un libro de teatro mexicano son importantes por los mensajes y porque precisamente hacen que los chicos se involucren en muchos de los temas, no únicamente en la cuestión de la lectura, sino hacer la reflexión de cuál es el mensaje, que eso siempre es muy importante, cuál es el mensaje que nos deja esa obra que vamos a ver al teatro o que leemos. Entonces, yo les invito a todos los muchachos que nos están viendo, a sus maestros, que continúen asistiendo a actividades artísticas y que lean mucho. Claro, pues invitamos a las demás escuelas secundarias técnicas que hagan este tipo de trabajos y que vengan aquí a DGES TV y también a DGES Radio. Bueno, pues esto fue la lectura en atril de la obra El Censo de Emilio Carballido. Muchas gracias, un aplauso a los chicos y al profesor que lo hicieron muy bien. Y nos despedimos, nos despedimos de DGES TV por el día de hoy, pero mañana hay mucha programación tanto en radio como en televisión. Quédense con nosotros, ahora transládese por favor a radio y todo el día quédense con nosotros. Esto fue todo en DGES TV, TV Aprendiendo. Gracias. 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 DGES TV